Yo, yo le grité desde afuera de su habitación y no me contestó. Tuve, tuve miedo de que se hubiera hecho daño. Luego, Sujal me dijo que tenía una llave extra. Abriste la puerta y logró escaparse. Lo siento mucho. No creí que pasara algo así. Está bien, tranquila. No puedo evitarlo. ¿Y si así ya le pasa algo por mi culpa? Esto no es tu culpa. No sabes que mi hermano puede hacer cualquier cosa cuando se lo dispone. Por eso lo encerré en su habitación. Bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Buscaremos en todos lados. Vamos. Nedim, si ya desapareció, trae a todos los hombres. Avisa a la policía. Necesitamos encontrarlo. Sou up, quien están todos los hombres. No se muevas en un hombre. Es ridejade home. No se mueve a la policía. No se mueve a hacer luego. Van el까� Viper, no es demographico. De aquí nos ponemos en un lugar могут Eso nos ponemos en un lugar. No, no, no. Lo logré. Logré salir. Lo logré. No me vieron. No me vieron. Salí sin que nadie me viera. Y ahora, ahora, voy a buscar a mamá. Iré a la casa de mi madre. Y le diré, ya estoy aquí, mamá. Ella no morirá sola. No morirá sola. Ella no morirá sola. Mamá estará conmigo. Ella estará conmigo. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Cómo encontraré a mamá? ¿Cómo lo haré? Yo puedo. Sé que la encontraré de alguna forma. Debo encontrarla porque no la dejaré sola. No dejaré que mamá muera sola. No morirá sola. No lo voy a permitir. Debo encontrarla. Necesito hacerlo. Sé que la encontraré. La voy a encontrar. La encontraré. Lo haré. Ya casi. Ya casi lo logro. Todo lo que está pasando está siendo divertido. Lo que importa es tener todo ese dinero y gastarlo. Eso es todo. Qué extraño. ¿Quién podrá ser? ¡Yamán! ¡Hermano! ¿Dónde estás? ¡Hermano! ¡Hermano! ¿Qué sucede, Yamán? ¿Qué pasó? Es que Silla dijo que vendría aquí y no sabemos dónde está. ¿Qué? ¿Cómo sucedió? Señora, si él está aquí. No, él no está aquí. Ni siquiera sabe dónde vivo. Silla se escapó de la casa. Eso es peligroso. ¿Dónde podrá estar? Les voy a ayudar. ¿En dónde podemos buscar? Solo díganme y yo lo haré. No lo hagas. No nos ayudes. Quédate aquí. Eso no pasará. Por favor, hijo, no puedo dejarlo. ¿No puedes dejarlo? ¿Qué? Te recuerdo que te fuiste de la casa sin que te importaran tus hijos. ¿Ahora resulta que te preocupa? Estuvimos solos durante años. Crecimos sin una madre. Jamás te preocupaste por si estábamos bien o mal. ¿Por qué crees que necesitaría ahora de tu atención? Llévate tus mentiras a otro lado. Ya sé que estás mal y que morirás. La verdad no me importa. El día en que mi padre falleció, para mí ya tenías mucho tiempo de estar muerta. Así que muere. Y más te vale que sea rápido. No te importa. Al parecer no te importa ni un poco que esté muriendo. A ver si piensas lo mismo cuando encuentre primero a Silla. Me pregunto dónde podrá estar.